Buenas tardes, soy el doctor José Luis Malonado García, profesor del departamento de bioquímica en la facultad de medicina. Imparto la materia de inmunología y el día de hoy tengo el placer y el honor de hablar con ustedes sobre este tema titulado respuesta inmunológica en COVID-19, amiga o enemiga. A lo largo de esta plática iremos descifrando los aspectos del sistema inmunológico que nos van a permitir comprender a grandes rasgos por qué tenemos un amplio espectro en la presentación de los síntomas de esta enfermedad. Asimismo, vamos a poder entender cuáles son los factores que influyen para que un paciente tenga un comportamiento totalmente distinto al de otro. Vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar de generalidades. Hablar de coronavirus no es algo nuevo. De hecho, no es, este no es el primer brote que a que nos enfrentamos. Tenemos dos antecedentes. Uno en China en dos mil dos dos mil tres, donde el virus se le dominó SARS-CoV, tuvo una baja mortalidad. En dos mil doce tuvimos otro brote por coronavirus. Este recibió el nombre de MERS-CoV y se presentó principalmente en Medio Oriente. Como dato adicional, este coronavirus tenía una tasa de mortalidad mucho más alto, cerca del 30%. Sin embargo, se logró contener y no pasó a ser una catástrofe. Algo que tenemos que entender es que los coronavirus son endémicos en las poblaciones de murciélagos. Y ustedes me podrán preguntar, bueno, si son endémicos en las poblaciones de murciélagos, ¿por qué los murciélagos no sufren todos los síntomas que nosotros sufrimos? Les voy a adelantar un poquito. Me encanta espolear, por cierto. Eso se debe a las diferencias que tenemos en la respuesta inmunológica entre seres humanos y murciélagos. Más adelante, cuando empecemos a tocar este punto, les voy a aclarar cuál es la principal diferencia y por qué los murciélagos pueden vivir con toneladas de coronavirus sin presentar la misma sintomatología que nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a hablar específicamente del SARS-CoV-2, que es el coronavirus que apareció a finales del 2019 y que, pues, en lo que llevamos del año nos ha generado muchos dolores de cabeza. Habíamos mencionado que los coronavirus son, se presentan usualmente, o son endémicos en las poblaciones de murciélagos. En este coronavirus, el SARS-CoV-2, se ha descrito que tiene como huésped intermediario al pangolín, que es un animalito, es como un armadillo, pero de color verde, ha sido el huésped intermediario, y bueno, aquí hay que entender, para que el ser humano se pueda contagiar con el coronavirus, o con este coronavirus, debe haber habido un estrecho contacto, ya sea convivir con pangolines infectados o comérselos. Esto les podría parecer un poco interesante a ustedes. ¿Cómo se van a comer a los pangolines? Bueno, déjenme decirles que también en México comemos cosas muy exóticas, la cuestión es que no hemos generado una pandemia de ese tipo, pero no hay que asustarse. Ahora, características de este coronavirus que nos van a permitir comprender por qué es malo y por qué nos genera tantos dolores de cabeza. Antes que nada, para todos los que nos están sintonizando, que no son médicos, hay que aclarar algo. Un virus es un microorganismo que requiere de un huésped para poder llevar a cabo sus funciones de replicación y poder continuar con su ciclo. Para dar esta infección, los virus, todo virus, requiere de unirse a un receptor. El receptor que ocupa este SARS-CoV-2, que origina la enfermedad de COVID-19, ocupa una enzima que se expresa ampliamente en muchas células, pero vamos a encontrarla con mayor presencia dentro de los pulmones, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta es la puerta que ocupa el virus para entrar. Una vez que se une, requerimos de hacer ciertas modificaciones al receptor del virus para que éste pueda abrir. Es como cuando uno mete la llave al cerrojo, después la gira y se abre la puerta. Entonces, no solo requerimos de esta proteína AC2. Requerimos también de un conjunto de proteínas que llamamos proteasas. La descrita para esta enfermedad es una que se denomina TMPRSS2. Lo que hace la proteasa, bueno, es terminar de permitir la entrada del virus. ¿Cómo se da esta entrada? El virus tiene varias proteínas en su exterior. Una de ellas es la proteína S o la proteína Spike. Esta proteína Spike tiene dos regiones, la región S1 y la región S2. Del lado de la imagencita, en la parte inferior, tenemos una ilustración donde vemos todo esto. La proteína S1 tiene una subunidad llamada RBD y después tenemos la subunidad 2. La que nos importa es la subunidad 1. Esta región RBD es la que permite la entrada o tener el, digamos, regresando al ejemplo del ser rojo, es lo que permite que la llave gire y podamos entrar. Para lograr o para, si se dan cuenta, la región RBD está en medio de dos cuadritos azules. Esas subunidades o esas regiones azules deben de ser rotas, deben de ser escindidas. Entonces, para eso requerimos a las proteasas. Las proteasas lo que se encargan de hacer es romper a la proteína, exponer esta región RBD, se permite el contacto y así se va a interiorizar el virus adentro de las células. Justamente en este punto es donde nosotros empleamos los famosos inhibidores de proteasas como tratamiento para prevenir que el virus entre. Lamentablemente tienen un costo muy elevado. Siguiente, por favor. Vamos a dar un repaso general de cómo funciona la respuesta inmunológica y después vamos a ir desglosando los puntos que nos van a ser críticos. En la parte superior tenemos al coronavirus que está uniéndose a la proteína AC2 en color azul y al lado tenemos a la protasa que les había mencionado. El mecanismo que les comenté es donde la protea se rompe a la proteína S, se expone la región RBD, ya tenemos este efecto de llave cerradura, se abre la puerta y la célula, el perdón, el virus se interioriza hacia la célula. Una vez que se interioriza se libera el material genético. Ahora, aquí hay que aclarar un punto muy importante. Nosotros tenemos una serie de receptores en todas las células, tanto del sistema inmunológico como células que no pertenecen a este sistema. Estas células poseen receptores. El sistema inmunológico tiene la capacidad de discriminar entre los distintos estímulos que tenemos a través de estos receptores. Estos receptores pertenecen a una familia que se llaman PRRs o receptores de reconocimiento de patrón, que pertenecen a lo que se llama, pertenecen a la división de la respuesta inmunológica innata. Bueno, esto se los cuento porque a través de estos receptores se dividen varias familias y esto le permite al sistema inmunológico identificar qué nos está atacando. Es una bacteria, es un virus, es un parásito, es un hongo. Si es una bacteria, es una bacteria extracelular, es una bacteria intracelular. ¿Qué parte estamos reconociendo? Su material genético, estamos reconociendo el componente de su cap, de su pared celular. Toda esta información le sirve al sistema inmunológico para generar una respuesta. En este sentido, si vemos la imagen en la parte inferior, tenemos dos líneas, una línea roja y una línea verde, que nos dividen prácticamente dos respuestas que podemos generar a grandes ratos a partir de ese reconocimiento. Una respuesta inflamatoria y una respuesta antiviral. A partir de este reconocimiento, el sistema inmunológico adquiere toda esta información. Una vez que se tiene toda esta información, el sistema inmunológico decide, ok, si es un virus, hacemos una respuesta antiviral. Y fin del problema, ¿no? Curiosamente, si esto fuera una película y ocupáramos este argumento para contrarrestar al coronavirus, en este punto terminaríamos la película. Fin. Y se acaba la plática. Lamentablemente, esto no pasa de esta forma. Con el coronavirus tenemos una serie de elementos que nos condicionan que, en vez de tener una respuesta inmune antiviral, que es la que nos sirve, y de hecho esto ya está demostrado en laboratorio, es suficiente para contrarrestar la infección, nos desviamos hacia la respuesta inflamatoria. Las células del sistema inmunológico tienen un lenguaje de comunicación a través de moléculas solubles. Estas moléculas solubles se llaman citocinas. Las citocinas nos permiten dirigir y orquestar la respuesta. Si sacamos las citocinas que pertenecen a la respuesta antiviral, que prácticamente son interferones de tipo 1, es decir, interferón alfa e interferón beta, vamos a empezar a aplicar mecanismos que van a interferir con la replicación del virus. Sin embargo, tenemos la contraparte. Tenemos a las citocinas proinflamatorias, que lo que van a hacer es inflamación. Y clínicamente, esta diferencia en el perfil de citocinas es la causante de que tengamos el desarrollo de síntomas severos y que pueden llevar a la muerte al paciente. Aquí la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿de qué depende de que un paciente desarrolle una respuesta antiviral, logre contener la infección y tenga una recuperación? O, en contraparte, que este paciente desarrolle una respuesta inflamatoria que nos empiece, que se empiece a amplificar y nos termine generando daño blanco a los órganos. Antes de continuar, y si se me olvidó comentarles algo, al final, si tienen preguntas, las vamos a resolver y ya. Entonces, tenemos este panorama. Vamos a desglosar qué es lo que pasa y vamos a tratar de entender por qué hay pacientes que, inclusive, han escuchado los comentarios, son pacientes que se ven aparentemente sanos y terminan desarrollando complicaciones. Entonces, el sistema inmunológico tiene mucha participación dentro de todo esto y algo que es muy importante y muy interesante a tomar en cuenta es que al parecer que es que el sistema inmunológico es el responsable de llevarnos a la complicación de los síntomas. La pregunta es, ¿por qué? Siguiente, por favor. Ok, vamos a meternos un poquito más en citocinas. Les había mencionado que las citocinas son moléculas producidas por el sistema inmunológico. Estas moléculas son proteínas de bajo peso molecular y regula la respuesta. También tienen funciones como factor, se servir como factores de crecimiento para distintas células. Y pasamos a la siguiente, por favor. Rápidamente vamos a hablar de las generalidades de las citocinas. Hablar de citocinas es meterse en, en tratar de entender el lenguaje de las citocinas. Las citocinas son un poco complejas. Vamos a tratar de esclarecerlas. Las citocinas se rigen bajo los siguientes principios. El primero es el de la ambigüedad. Esto se refiere a que las citocinas pueden tener efectos diferenciados dependiendo del contexto en el que estemos hablando. En una situación, una citocina puede fungir como una molécula proinflamatoria y en otro contexto, la misma molécula puede tener un efecto totalmente contrario. La siguiente, el siguiente concepto es el de la redundancia. Este concepto de la redundancia es muy importante porque básicamente la redundancia nos va a permitir comprender por qué es muy complicado tratar de frenar la respuesta inflamatoria que se presenta en estos pacientes. La redundancia se refiere a que tenemos diversos mecanismos que generan un efecto similar. Nosotros podemos tener tres citocinas distintas que van a llevarnos a la inflamación. Podemos cubrir a una, pero tenemos aún a otras dos que nos van a estar generando un efecto similar. El siguiente es el de sinergismo-antagonismo que se refiere a lo siguiente. El sinergismo se refiere a que dos citocinas actuando al mismo tiempo sobre la misma célula van a generar una potenciación de la respuesta que estamos buscando. En pocas palabras, si vamos a activar a una célula con una sola citocina, al momento de combinar dos, la vamos a dejar súper activada. Así como cuando uno va al antro e inicia con unos shots así bien locos y después se prende todo. El antagonismo se refiere a que tenemos dos citocinas con efectos contrarios, es decir, la citocina A va a inhibir a la B y viceversa. Por último, los últimos dos son muy interesantes y estos sí nos, espero que también los comprendan bien, porque nos van a ayudar a entender lo que se nos viene después. Las citocinas van a actuar como cascada. Para producir las citocinas vamos a requerir que una molécula, vamos a requerir de un estímulo que nos lleve a la activación, ya sea el reconocimiento de algún microorganismo, la muerte de alguna célula, y esto nos lleva al siguiente. La modulación de las citocinas va a ser a través de los receptores. Una citocina cumple su función al unirse a su receptor específico. Siguiente, por favor. Una vez que tenemos esto, vamos a recalcar un punto que es muy importante tener en cuenta. Las citocinas se producen bajo demanda, entonces, este, las citocinas se van a producir una vez que se requiere de su uso. Es decir, yo me doy cuenta de que tengo una infección. Ah, bueno, es una infección y es una, es un virus. Ah, bueno, vamos a producir citocinas para una respuesta antiviral. Si no tenemos ese contexto, no las vamos a producir. Aunque es cierto, en algunas condiciones tenemos una producción basal de estas moléculas. Estas moléculas, una vez que se producen, van a tener un efecto y este efecto va a depender del contexto en el que vamos a desenvolvernos. Y vamos a tener un efecto autócrino cuando la célula se estimula a sí misma. Esto es muy interesante, ¿no? Tenemos un efecto parácrino cuando la célula que produce a las citocinas las produce para estimular a todas las células que se encuentran dentro del vecindario celular. Y el último que es un efecto endócrino, donde vamos a tener una comunicación a nivel sistémico. Este efecto endócrino me encanta porque yo siempre digo que es la wifi del sistema inmunológico. Producimos las citocinas en un punto A, estas viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a un punto B donde van a empezar a ejercer su función. Siguiente, por favor. Ahora que tenemos todo esto, vamos a decir que las citocinas son como las quesadillas. Se hacen al momento. Ahora, aquí esta diapositiva me sirve para explicarles muchas cosas que nos van a ayudar a entender cómo se da la dinámica de la respuesta inmunológica. Número uno, ya vimos que las citocinas se producen bajo demanda. Dos, tenemos, ahí están, las señoras. Ah, y por cierto, si las, si el puesto de quesadillas tiene a señoras con este tipo de, este, de mandiles, saben muchísimo mejor. Retomando la parte de las citocinas. Número uno, se producen bajo demanda. Número dos, tienen una vida media muy corta. Esto es indispensable. Ahora, al decir que las citocinas se hacen, este, como las quesadillas, las quesadillas se preparan relativamente rápido. Las citocinas llevan su tiempo, pueden ser horas o días que nos lleven a la producción. Partiendo de los dos elementos que les acabo de mencionar, algo que es muy importante a tomar en cuenta es que las citocinas, para tener un efecto sistémico, que es lo que vamos a ver más adelante, requieren de una producción continua. Recuerden, las citocinas se producen bajo demanda y se producen y conforme se van produciendo se van degradando. Imagínense ustedes cómo tiene que ser la, la, este, imagínense ustedes cómo tiene que ser la producción de las citocinas para poder saturar todo un compartimento, partiendo de que se van degradando rápidamente. Tenemos dos condiciones que se deben de cumplir. Número uno, que hay un estímulo lo suficientemente agresivo y dos, que muchas células las estén produciendo al mismo tiempo. De esta forma nosotros vamos a garantizar tener un efecto sistémico y cuando llegamos a eso, las cosas no suelen ponerse muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se van a producir, perdón, se van a clasificar de diferentes, disculpen, creo que me desconecté. Estas citocinas se van a, se van a clasificar de diferente forma. Tenemos clasificación dependiendo de la función, a partir de la estructura, del tipo de receptor, de la composición química. Ahorita nos vamos a centrar en la clasificación de acuerdo a la función. Siguiente, por favor. Y nos vamos a ir con unas moléculas, nos vamos a ir con la clasificación funcional y vamos a hablar rápidamente de las citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, como su nombre dice, lo que van a hacer es generar inflamación. Y esta inflamación es muy importante tomar en cuenta que se da a nivel molecular. Clásicamente, cuando nosotros hablamos de inflamación, siempre nos vamos a los conceptos de rubor, dolor, calor, tumor, pérdida de la función. Sin embargo, la inflamación va más allá. Lo que les acabo de describir, de que se ve rojito, de que duele, de que está hinchadito, son las consecuencias finales de la respuesta inflamatoria. Pero la respuesta, la inflamación en sí es un proceso molecular que se da a nivel vascular. Para entender esto, las células del sistema inmunológico que participan en lo que nosotros denominamos los inmunólogos como inmunomadrazos, se encuentran en circulación sanguínea. Imagínense ustedes que el sistema, esas células del sistema inmunológico viajan a través de una carretera y dan muchas vueltas en circuitos, dan muchísimas vueltas, muchas vueltas. En el momento en el que, a partir de los receptores que les comentaba al principio, tenemos la presencia o la identificación de algún componente dañino, alguien presiona el botón de alarma. Esto sí funciona, no como los botones de alarma de la Ciudad de México. Cuando se presiona este botón de alarma, vamos a empezar a liberar estas citocinas proinflamatorias. Y a partir de esto vamos a tener un efecto diferenciado, un efecto a nivel local y un efecto a nivel sistémico. A nivel local, lo que van a hacer estas citocinas va a ser modificar la vasculatura. Vamos a, en términos coloquiales, vamos a modificar la carretera que tenemos para que los leucocitos se puedan, este, a orillar y puedan hacer su migración. Esta parte es muy importante porque nos permite localizar el sitio inflamatorio. O sea, imagínense ustedes que no tuviéramos estos mecanismos controlados. Alguien presiona el botón, el problema lo tenemos en el pie izquierdo y los leucocitos se terminan saliendo de la mano derecha. No, justamente estas moléculas tienen, participan en esta función de la localización de la respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a tener estos cambios vasculares que básicamente van a ser vasodilatación y vamos a tener algo que se llama expresión de moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, para aquellos que no son médicos, lo que permite es que los leucocitos se puedan anclar al endotelio para poder salir, o sea, a la pared del vaso sanguíneo y así poder salir hacia la, hacia el tejido para repartir lo que dijimos, inmunomadrazos, ¿no? Y ya una vez que se acaba la fiesta, pues ya, juntamos y nos vamos. Estas situaciones preinflamatorias, a grandes riesgos, esta es su función a nivel local. A nivel sistémico se pone interesante, porque son las responsables de generar situaciones como la fiebre, y también son responsables de una cascada de síntomas que seguramente todos han sentido en su vida, cuando tienen una enfermedad lo suficientemente agresiva, y se denomina sickness behavior, o los, o el comportamiento de la enfermedad, traducida al español. Este sickness behavior se caracteriza por la presencia de sueño, dificultad para concentrarse, pérdida de apetito, ya dije dificultad para concentrarse, sí, ya la dije, este, ganas de no hacer nada. Bueno, hay unos síntomas y signos que se llaman astenia y adinamia, donde los pacientes refieren no tener ganas de hacer nada, como cuando uno se levanta, este, pues destrozado después de estar en café 76. Los de facultad de medicina saben a lo que me refiero. Entonces, este, todos estos síntomas son causados por la respuesta inflamatoria. Estos cambios de comportamiento, y esto es algo muy interesante, el sistema inmune también modula el comportamiento. Ahora, las citocinas proinflamatorias tienen un orden de síntesis. Primero liberamos interlocina 1, luego TNF alfa, y luego interlocina 6. Ese es el orden en el que las vamos a sintetizar. Y dependiendo de la respuesta inflamatoria, podemos tener una respuesta inflamatoria con más interlocina 1, con más TNF alfa, que es algo que vemos en el choque séptico, por ejemplo, o con mayor cantidad de interlocina 6, que es lo que se ha descrito para el COVID-19. Siguiente, por favor. En los primeros reportes que se empezaron a hacer, se describió que a mayor cantidad de interlocina 6, había mayor probabilidad, había mayor este riesgo de desarrollar síntomas severos, e inclusive morir. Entonces, vamos a centrarnos en esta citocina porque, al parecer, por la información que tenemos hasta ahorita, es de las responsables de todo el caos que se genera. Esta es una citocina proinflamatoria, tiene funciones que van con el metabolismo, dolor, neurogénesis, inflamación y inmunoregulación. Puede ser producida por casi todas las células estrómales y los leucocitos. Atención a este punto, lo vamos a deslozar más adelante. De forma clásica, se produce por estímulos de interlocina 1 y TNF alfa, que fue lo que mencionamos. Pero también tenemos vías no canónicas, por decirlo así, de producirlas, que van directamente con la activación de los TLRs, producción de prostaglandinas, liberación de adipocinas, en respuesta al estrés y por producto de otras citocinas. Siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva solo la ocupo para mencionarles algo muy interesante. Las citocinas se producen principalmente por, ya habíamos mencionado, por células que pertenecen al sistema inmunológico y por otras células, que pueden ser fibroblastos, células epiteliales, células endoteliales, las neuronas, hepatocitos, etcétera. Pero no todas las células tienen la capacidad de reconocer a la interlocina 6. ¿Se acuerdan que les había mencionado que la interlocina, que las citocinas se modulan a través de receptor? O sea, ¿te tiene que ir a su receptor forzosamente? Bueno, el receptor de la interlocina 6 solo lo vamos a encontrar en los leucocitos. Y este receptor se forma por la, por la, la tetramerización de cuatro proteínas. Dos moléculas que forman el receptor de la interlocina 6 propiamente y dos glicoproteínas, la GP-130. Este tetrameno se va a encontrar de forma, este, se va a encontrar por default sobre los leucocitos. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a explicar rápidamente qué es lo que pasa con la interlocina 6 en situaciones como la infección por SARS-CoV-2. En el recuadro A tenemos al receptor tal cual se los describí. Las dos moléculas que forman al receptor de interlocina 6 y la GP-130. La citocina se une y tenemos un efecto. En el inciso B, este, tenemos algo muy interesante. Podemos tener al receptor soluble de interlocina 6. Y esta parte es, este, importante, porque el receptor de interlocina 6 lo podemos obtener de dos formas. Número uno, a través de la decisión de los receptores que se encuentran en los leucocitos o por la producción de los leucocitos, perdón, o que los leucocitos produzcan este receptor soluble. Esta parte es interesante porque estaba, esto nos va a permitir amplificar. ¿Se acuerdan que les decía que los leucocitos son los únicos que pueden responder a los estímulos por interlocina 6? Ah, bueno. Con este tipo de activación por receptor soluble, ahora otras células que no son leucocitos, que sí tienen la GP-130 en su superficie celular, pueden reconocer a la interlocina 6. Y esto nos empieza a amplificar su producción. Y en parte, esto es lo que nos lleva a la famosísima tormenta de citocinas. Para finalizar con esta diapositiva, en la parte inferior vemos cuatro, este, cuatro vías de señalización. ¿De qué depende una o de qué depende de otra? Bueno, dependen de varias cuestiones genéticas, entre ellas la presencia de unas moléculas que se llaman arrestinas. Las arrestinas nos pueden, hasta cierto punto, decir, vamos a hacer citocinas preinflamatorias o vamos a hacer cualquier otra cosa, como una respuesta antiviral, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver diferencias. Y esto nos debe de llevar a pensar en que hay pacientes que por situaciones genéticas van a tender a desarrollar más respuestas inflamatorias o una respuesta inflamatoria más agresiva. De hecho, esto ya está demostrado, por ejemplo, en sepsis. Tenemos polimorfismos donde hay pacientes que van a desarrollar una respuesta más agresiva. Siguiente, por favor. Para cerrar esta parte, la señalización clásica que tenemos para interlucina 6 se le llama señalización cis, que es la que llevan a cabo los leucocitos. Y esta respuesta nos va a tener o nos va a generar distintos cambios. Número uno, vamos a tener más proliferación de perfil TH17. Dos, vamos a tener más células T foliculares que van a, que acompañados del siguiente punto, que es un aumento en la activación de los timpocitos B, vamos a tener mayor producción de anticuerpos como punto final. Después, vamos a tener una disminución en la producción de T reguladoras, que son, si nos vamos a una balanza donde tenemos inflamación, antiinflamación, pues todos estos elementos nos llevan hacia la, hacia balanciarnos hacia la, hacia la respuesta inflamatoria. Ahora, por último, sobre los linfocitos citotóxicos TCD8, tenemos una mayor activación, se vuelven más citotóxicos. Es curioso porque en la vida real, yo conozco a muchas personas que pareciera que las bautizaron como, con interlucina 6. Por ejemplo, a mi ex. Saludos en donde quiera que estés, por cierto. Tenemos la otra activación, que es la activación trans, que es la que les mencionaba, que requerimos del receptor soluble, que se termina de unir en la superficie de alguna célula, como las células endoteliales, y esto va a ser, nos va a tener como consecuencia la producción de citocinas y quimiocinas que nos van a llevar a un mayor reclutamiento de leucocitos, como neutrófilos o monocitos. Curiosamente, entre más exacerbado tengamos este fenómeno, si nos ponemos a analizar con los estudios citopatológicos, vamos a ver que hay una mayor, correlaciona con el mayor infiltrado de leucocitos. Siguiente, por favor. El jueves van a tener una plática sobre daño cardíaco por, en COVID-19, yo nada más les quiero spoilear que gran parte de ese daño cardíaco es causado por la interlucina 6, tanto por acción directa sobre el miocardio, como por alteraciones, por ejemplo, en el sistema nervioso simpático, que nos va a llevar a tener una alteración cardíaca, por alteraciones en la producción de acetilcolina. Siguiente, por favor. Todos estos elementos nos llevan al síndrome de liberación de citocinas, que es una respuesta inflamatoria sistémica que puede ser causada por una infección, medicamentos, otros factores. Este síndrome de liberación de citocinas sigue generando mucha controversia entre los investigadores. Hay quienes dicen que sí, existe, otros dicen no, no existe, y se siguen peleando. Esperemos que algún día se pongan de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es de que hay un aumento de la producción de citocinas pre-inflamatorias, mismo que vemos en muchos de estos pacientes con COVID-19. Siguiente, por favor. Al final, tenemos un esquema como el siguiente, y empezamos a diferenciar. Tenemos a los pacientes que tienen síntomas moderados y síntomas severos. Y como podrán ver, tenemos una curvita en verde que nos habla sobre la respuesta por interferones de tipo 1, que son los que generan la respuesta inmune antiviral. Si comparamos la gráfica de arriba con la gráfica de abajo, vemos que tenemos una gran diferencia en la producción de estos interferones y de las citocinas pre-inflamatorias. Y esto es interesante porque dependiendo de qué produzcamos mejor, de hecho ya se ha descrito como les había mencionado, una respuesta con interferones tipo 1 es suficiente para limitar la infección y pasar con síntomas, pues sí, un poquito moderados, pero no pasa de ahí. La cuestión es que tenemos pacientes que desvían o no hacen efectiva esta respuesta y se van a hacer una respuesta con citocinas pre-inflamatorias y esto empieza a ser o es causante del daño al órgano y pues el deterioro del paciente. Ustedes se preguntarán, bueno, pues de qué depende eso. Un factor, bueno, son las cuestiones genéticas. El otro, siguiente por favor. Va a depender mucho de las comorbilidades. Estas comorbilidades las voy a hablar más adelante. Ya para cerrar la parte del sistema inmunológico, les quiero hablar sobre los linfocitos T. Los linfocitos T tienen un papel crucial. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos a los CD4, CD8 y a los T reguladores y vemos cómo pasan de haber más, haber menos, dependiendo de la carga viral y la respuesta inflamatoria y la severidad de la enfermedad. Esta parte es muy importante porque los pacientes que evolucionan hacia una sintomatología severa empiezan a tener una disfunción inmunológica. Empiezan a presentar a lo que se llaman linfocitos exhaustos. Estos linfocitos exhaustos se caracterizan por tener marcadores como PD1. Vamos a ponerlos en contexto. Estos marcadores siempre se presentan en los linfocitos después de una respuesta. Yo soy un linfocito T, me activo, hago expansión clonal, es decir, me multiplico muchas veces, salgo, doy los inmunomadrazos que tenga que dar, después, pues, no me puedo quedar inflamado. Muchos de nosotros tenemos que morir. Ahí es cuando se expresa este marcador de PD, que significa, bueno, ya hice mi trabajo, ahora me tengo que morir. De esta forma, pues, bajamos el conteo de los leucocitos y regresamos a los niveles homeostáticos. Resulta que los pacientes que desarrollan síntomas severos, hicieron estudios por síntomas de flujo y demostraron que entre más graves sean los síntomas, tienen menos linfocitos, pero dentro de este conteo de menos linfocitos, muchos son linfocitos exhaustos. Y esos linfocitos exhaustos son malísimos. De esos linfocitos exhaustos tenemos dos poblaciones. Tenemos una población que se denominó linfocitos de exhaustos progenitores y tenemos los linfocitos T exhaustos funcionales. Los progenitores lo único que van a hacer es generar más linfocitos T exhaustos y eso es malísimo. Al parecer ahí hay un cambio epigenético que nos condiciona a tener linfocitos T que van a funcionar de forma inadecuada. Y esta disfunción consiste en que van a liberar más citocinas preinflamatorias. Entonces, aquí está interesante porque muchos de estos linfocitos, pues, solo van a contribuir al deterioro del paciente. Son poquitos, pero son muy agresivos. Ahora, por otra parte tenemos que le disminuye los T reguladores. Entonces, si regresamos a nuestra balanza inflamación-antiinflamación, vemos cómo todo se está volcando hacia la parte inflamatoria. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a una parte que es fascinante. ¿Qué pasa con la memoria inmunológica dependiente de anticuerpos? Ahorita les voy a espolear algo que no les dije hace rato, nada más para dejarlos en suspenso. Bueno, realmente para saber lo que va a pasar con la producción de anticuerpos, pues, es muy impredecible porque eso es algo que vamos a ver a través del tiempo. Lo que es cierto es que podemos tomar experiencias a partir de los coronavirus pasados y hemos visto que la carga viral, perdón, la concentración de linfocitos, perdón, la concentración de anticuerpos específicos se van perdiendo con el tiempo. Entonces, pues, ahí tenemos una noticia no tan buena. Lamentablemente, el problema con el coronavirus, con este SARS-CoV-2, es que infecta directamente a los leucocitos y no tenemos la información suficiente para saber si estos, si este daño directo afecta permanentemente a los mecanismos involucrados en la producción de anticuerpos. Ese es un grave problema. Entonces, la respuesta la vamos a tener en unos años, tal vez. Lo que sí es cierto es que en las últimas semanas se han dado cuenta que tenemos una respuesta dependiente de células, que también es efectiva. Sin embargo, desde mi perspectiva, no me atrevería a cantar victoria aún y decir, ah, ya le ganamos la batalla al coronavirus, porque tampoco sabemos qué tan dañados quieren los leucocitos, y eso lo vamos a ver más adelante. Tanto con los leucocitos como la respuesta inmunológica en general. No sabemos qué tan, qué tan efectivo sea, si sean células que nos van a durar años, o va a caer la cuenta con el paso del tiempo, no lo sabemos. Y eso lo vamos a ver, pues, eventualmente. Siguiente, por favor. De esta forma, nosotros, bueno, los inmunólogos alrededor del mundo han planteado una serie de tratamientos enfocados en tratar de mejorar la condición de los pacientes. Se han tratado de emplear medicamentos que afectan directamente la entrada del virus, como el uso del Remdesivir. Se han ocupado otros fármacos que influyen en la traducción, en la transducción de los, de las señales de los TLRs, que son los que reconocen, como el caso de la cloroquina e hidroxicloroquina, que lo que hacen es tratar de modular de forma negativa, estas vías que nos llevan a la producción de citocinas, de tal forma que estaríamos sintetizando menos citocinas. Por otra parte, se han empleado el uso de inhibidores o bloqueadores de receptores o de citocinas proinflamatorias. El más empleado es el tocilizumab, que actualmente se encuentra, como ustedes habrán leído en las noticias, se encuentra como que en el ojo del huracán, porque acaba de salir un comunicado donde dicen que al parecer no sirve, pero la evidencia publicada y lo que he practicado con otros colegas en hospitales, pues dicen que sí sirve, entonces no sabemos hacia a dónde vaya a terminar esto. Se han empleado otros tratamientos como el uso de inhibidores de las quimiocinas, si bien gran parte del daño se debe a que se reclutan muchos neutrófilos y monocitos hacia el sitio de inflamación, bueno, bueno, pues al bloquearlos, pues estaríamos desfavoreciendo este mecanismo y esto también podría ayudar a mejorar la conexión del paciente. Se han empleado anticuerpos monoclonales, esto sí, de forma experimental, contra el PD-1, por ejemplo, para tratar de aliviar la disfunción que sufren los leucocitos, los, perdón, los linfocitos T que les había mencionado, estos exhaustos, pero pues sigue siendo protocolo. Este, les iba a mencionar, ah, sí tenemos otro muy importante que ha cobrado mucha relevancia en los últimos, en las últimas semanas, que es el uso de los corticoesteroides. Los corticoesteroides tienen un mecanismo muy interesante, entre ellos, uno, indiven factores de transcripción que nos sirven para la producción de citocinas proinflamatorias, de esta forma, pues ya no estaremos produciendo citocinas proinflamatorias y pues alivia mucho a los pacientes, de hecho, en los reportes, pues es, es lo que se ha hallado. Por otra parte, disminuye la expresión de moléculas de adhesión, de tal forma que todos los leucocitos que han sido reclutados, pues ya no tienen la puerta abierta, tenemos casa llena, amigos, ya nadie más puede entrar, y eso también a, a, este, beneficia al paciente. Sin embargo, el gran pero que hay con los, con el uso de los, con los, con los glucocorticoides, es que a ciencia cierta no se sabe en qué momento sea indicativo, perdón, adecuado emplearlos. Al principio de la pandemia, no sé si recuerden, salieron algunos artículos donde decían que los esteroides no funcionaban, y no funcionaban porque los administraban de forma muy temprana, y esto nos llevaba a un fenómeno muy interesante. Los mecanismos del sistema inmunológico se bloqueaban, y por lo tanto el virus tenía la casa libre. Es como esas películas norteamericanas de chavos locos, cuando tienen la casa libre, pues, ¿qué hacen? Destruyen todo. Entonces, eso nos representa un verdadero reto. ¿Qué es lo que, qué es lo que se va a hacer? Porque, por una parte, modular el sistema inmunológico no es tan sencillo. De hecho, en el caso del tocilizumab, si nos pasamos de la mano con el tocilizumab, empezamos a tener efectos paradójicos, donde el paciente se va a una inmunosupresión muy, 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 muy marcada, y aparte del coronavirus, se nos empiezan a agregar problemas con infecciones oportunistas. Lo mismo podría pasar con los esteroides si los ocupamos muy temprano, o si abusamos de eso, podemos tener daño colateral por la parte metabólica. Entonces, esto nos deja mucho para reflexionar, y vamos a retomarlo un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a lo interesante. ¿Qué onda con las comorbilidades? ¿Por qué las comorbilidades son malas para los pacientes? Y hasta cierto punto eso nos va a permitir explicar por qué es un caos en México. Ahí vemos que tenemos pacientes con comorbilidades que se agrovan en tres grupos. El primer grupo mete a todas las, a toda la disfunción respiratoria. Esta disfunción respiratoria es un espectro de enfermedades, pero en sí la complicación se puede resumir en el problema para estar oxigenando y para estar compensando todos los cambios o todos los requerimientos que se requieren a consecuencia de la respuesta inflamatoria. Justamente por estos, por estas descompensaciones, hay pacientes que fallecen por infarto agudo al miocardio. Se agotan los músculos, no se puede compensar y se muere el paciente. Pero vamos a pasar a las que involucran directamente a la inmunología, que son los segundos grupos de comorbilidades y de riesgo metabólico. Si yo les, este, este, si yo les preguntara qué es lo que tienen en común comorbilidades y riesgo metabólico, bueno, todas en común tienen que llevan, o que son entidades que llevan inflamación crónica de bajo grado. Y esta parte es muy interesante porque nos lleva a ver que los pacientes ya tienen un daño preexistente. Al final, esta inflamación crónica de bajo grado empieza a generar daño endotelial y generar daño endotelial es malo porque tenemos problemas de pérdida de antioxidantes, pérdida de moléculas que juegan en contra, que juegan como anticoagulantes, y esto en conjunto puede desencadenar otra serie de complicaciones que vamos a ver más adelante, que es con las que vamos a terminar. Pero justamente con estas con estas complicaciones o estas comorbilidades, lo único que hacemos es tener el preparado, el terreno ya listo para desarrollar eventos que nos van a llevar a tener más este un desenlace más más fatídico. Y nada más para concluir esta parte de por qué los diabéticos tienden a sufrir más el daño por el coronavirus, salió un artículo recientemente donde describen que los pacientes que cursan con hiperglicemia quieren a generar mayor carga viral o se beneficia la replicación, hay más producción de especies reactivas de oxígeno y esto se empieza a formar cíclico. De hecho, algunos colegas que me han comentado que revisan a pacientes diabéticos con SARS-CoV-2, me han comentado que desarrollan muchos de estos problemas para controlar la glicemia, no los pueden bajar. Y al parecer este mecanismo donde se empieza a hacer cíclico, hiperglicemia, producción de especies reactivas de oxígeno, o mejor dicho, estés oxidativo, mayor replicación viral, está muy, 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 muy involucrado. Siguiente, por favor. Al final tenemos un modelo como el que estamos presentando. Tenemos la infección del virus que está afectando al epitelio, tanto gástrico como el epitelio respiratorio. Eso va a hacer que hay una producción inicial de citocinas preinflamatorias y esta producción de citocinas preinflamatorias va a llevar también a la producción de quimiosina, se van a reclutar linfocitos y dependiendo de los factores del hospedero como la edad, la diabetes o el fumar, aunque el fumar también ya está un poco en duda, pueden llevarnos a dos perfiles de respuesta. Una, donde tenemos una una resolución efectiva, que es lo que vemos en la parte superior, donde tenemos esta respuesta liderada principalmente por interferiones de tipo 1, o a una hiperinflamación, que es lo que nos va a llevar a tener un infiltrado celular mayor, mayor daño y el desarrollo de síntomas muy agresivos. Siguiente, por favor. Ahora, ya para cerrar, les voy a hablar sobre el sistema del complemento y el coronavirus. Siguiente, por favor. Recordemos que el sistema de complemento es un conjunto de más de 30 proteínas que circulan por la sangre y fluidos tisulares. Se encuentran inactivas, pero tras el reconocimiento de ciertos componentes moleculares, se activan secuencialmente a través de una cascada enzimática. Tenemos tres vías de activación. Siguiente, por favor. Vía clásica, vía alternativa y vía de las lectinas. Sin importancia, tal cual sea la vía de activación, tenemos la formación de dos enzimas, C3 convertasa y C5 convertasa, y al final, independientemente de la vía, vamos a confluir en una vía lítica común que nos va a llevar a la formación de... a lo que se llama complejo de ataca membrana, que literal forma un poro y hace que la célula muera por choque osmótico. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente. Vamos a hablar... ¿Cuál es la relación entre el sistema de complemento y estas infecciones por coronavirus? Por favor, la siguiente. En las infecciones pasadas que les había comentado, tanto por SARS-CoV y MERS-CoV, se ha visto que el complemento es un importante mediador del huésped. De hecho, se genera una respuesta proinflamatoria sistémica a partir de la producción de anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas son proteínas que se generan tras la activación del sistema del complemento. Tenemos un reclutamiento de células inflamatorias que nos van a llevar a la desgranulación de mastocitos, aumento de la permeabilidad vascular, que significa más inflamación, lesión pulmonar aguda y, por información previa, sabemos que los coronavirus tienen que interactuar con la proteína MASP2, que es una serin proteasea que participa en la activación de la vía de las lectinas. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a ver rápidamente de las evidencias que tenemos. Y de hecho no son muchas. La primera es un modelo de ratones knockout, en los que se fueron infectados por SARS-CoV, el virus del 2002, y en estos ratones deficientes de C3, eran ratones knockout para C3, encontraron cosas muy interesantes. La primera de ellas es de que expresaron niveles más bajos de neutrófilos y monocitos inflamatorios en pulmones, y también una menor concentración de citocinas y quimiocinas. Todo esto llevó a que se viera una reducción parcial de la disfunción respiratoria, a pesar de la carga viral. Tanto los ratones knockout como los ratones control tenían la misma cantidad de virus. Sin embargo, los knockout desarrollaron una menor menor daño. Siguiente, por favor. En MERS-CoV, fíjense, aquí hicieron un experimento un poquito más complejo. Agarraron los ratones transgénicos para esta enzima dipeptidil peptidasa humana, o HDDP4 para los cuates. Esta enzima fue la que se describió como el receptor para MERS-CoV. Entonces, lo que hicieron fue agarrar a ratoncitos, meterles la proteína e infectarlos con el virus para ver cuál es el comportamiento. Bueno, a esos ratoncitos se encontró que tuvieron una mayor concentración de C5A y del complejo C5B9, o el complejo de ataca membrana, tanto en suero como en tejido pulmonar. Entonces, a partir de eso se les ocurrió, ah, y si disminuimos el, el, ¿cómo se llama? Si inhibimos el eje de C5A y su receptor con un anticuerpo murino, así lo hicieron. Y encontraron, este, encontraron que, perdón, hubo una menor, este, menor daño pulmonar, menor producción de citocinas y menor replicación viral. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a lo que pasó con humanos en el, en, en esta infección por coronavirus. Ah, el primer, este, estudio o serie histopatológica que, que se publicó de forma oficial, es la que les estoy mostrando. Siguiente, por favor. En ellas evidenciaron, siguiente, por favor. Gracias. Hicieron cortes histopatológicos y en capilares pulmón, en autófisis de pulmón encontraron depósitos de fibrina, intraveolar y daño ahí en los septos. Siguiente, por favor. Hicieron histoquímicas y encontraron depósitos de componentes del complemento. Lo que está en color café, en tanto en A, B, C y D, son estas moléculas. En, en el recuadro A encontraron depósitos de C4D. En el cuadro B encontraron depósitos de C4D, pero es una, una, una imagen amplificada. Y en C, este, encontraron este, depósitos del complejo de ataca membrana. Y en D, lo que encontraron fueron residuos de C4D. Siguiente, por favor. Aquí tenemos más imágenes, nada más para evidenciar los depósitos de las proteínas del complemento. Estas son las que se encuentran en color cafecito. Siguiente, por favor. También se estudiaron en pacientes que desarrollaron lesiones purpúricas y, curiosamente, en el sitio de lesiones purpúricas, aparte de encontrar los depósitos de fibrina, encontraron depósitos del sistema del complemento asociados a las lesiones. Lo cual llevó a empezar a hacer esta relación entre sistema de complemento y coagulopatías. Siguiente, por favor. Este es un estudio preprint que no publicaron, lamentablemente, pero la información que se encuentra en esta correlaciona mucho con el estudio anterior. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Lo que se encontró en este estudio fueron depósitos de MBL, MASP2, C4B y sus residuos, C3B y sus residuos, y del complejo de ataque a membrana en tejido pulmonar. Y algo que hicieron fue hacer una cuantificación de C5 sérica en pacientes con síntomas severos, intermedios, y en pacientes sanos. Y encontraron algo similar a lo que encontraron en los ratoncitos transgénicos que les había comentado, que había un nivel más elevado de C5A en circulación. A partir de esto, este grupo de trabajo chino, lo que hizo fue hacer un tratamiento experimental con anticuerpos anti-C5A en algunos pacientes y encontraron resultados muy positivos. Siguiente, por favor. Lo que ellos propusieron fue que el virus tiene la capacidad de interaccionar directamente con MBL y activar la cascada de complemento por la vía de las lectinas. Y una vez que el virus o los virus que no están reconocidos logran entrar, nos va a llevar a la liberación de proteínas N, y estas proteínas N tienen la capacidad de interaccionar directamente con MASC2, lo cual nos llevaría a una descontrolada activación de la cascada del complemento por la vía de las lectinas y sería responsable de los elementos que encontramos anteriormente. Sin embargo, pues todavía esto falta por estudiarse aún más. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ya para terminar las consecuencias de la reactivación del complemento. Siguiente, por favor. En pacientes con enfermedad por COVID-19 grave se ha observado una activación fulminante de la cascada de la coagulación, y esto se ha asociado con problemas como trombosis microvascular generalizada, además del consumo de factores de la coagulación. Entre los hallazgos que se han descrito en algunas series se encuentra la trombocitopenia, elevación del dímero D, prolongación del tiempo de protrombina y disminución de los niveles de fibrinógeno. Y todo esto nos lleva a un daño multiorgánico. La evidencia de múltiples estudios demuestran que la micropatía trombótica asociada a esta infección puede progresar a vasculitis proliferativa con trombosis en arteriolas, arterias y venas de mediano y gran calibre, que eventualmente podrían evolucionar a coagulación intervascular diseminada. Siguiente, por favor. Aquí nada más tenemos una imagen para demostrarles cómo se dan las interacciones entre el complemento y las plaquetas. Y a continuación vamos a hablar de lo que se ha encontrado respecto al complemento y las coagulopatías. Siguiente, por favor. Bueno, la primera evidencia es que MASC-2 tiene la capacidad de activar a la casada de coagulación y de las ininas, promoviendo la formación de fibrina y esto nos va a llevar eventualmente a la activación plaquetaria. Siguiente, por favor. Por otra parte, vamos a ver que las anafilotoxinas, especialmente C5A, promueve un estado protonombótico a regular de forma positiva dos situaciones. Número uno, mayor expresión de factor tisular que activa la casada de la coagulación por la vía intínseca de la coagulación al unirse al factor 7. Y por otra parte, va a aumentar la expresión del inhibidor del activador, la inhibición del plasminógeno activado 1 o PAI 1, que va a inhibir a la fibrinolisis. Hacemos más coágulos, perdón, tenemos una actividad más, una actividad trombótica más marcada y por otra parte no perdemos la capacidad de la fibrinolisis. Entonces, si hacemos la balance entre coagulación y anticoagulación, nos vamos hacia la parte de coagulación. Siguiente, por favor. Por otra parte, también tenemos evidencia de que el complejo de atacamembrana se activa sobre las plaquetas y esta activación sobre las plaquetas genera un cambio en la polaridad, promoviendo la activación plaquetaria. Siguiente, por favor. Lo que les había mencionado, las anafilotoxinas promueven la activación del endotelio y van a generar quimiotaxis sobre los leucocitos. Y estos leucocitos van a hacer lo que les había descrito anteriormente, van a producir más factor tisular y más PAI 1, amplificando aún más la coagulopatía. Siguiente, por favor. Ahora, algo muy interesante. Los neutrófilos se pensaban que no tenían un papel relevante sobre esto. este, ahora, se ha visto que los neutrófilos a través de las NETs pueden amplificar la respuesta, pueden amplificar la coagulopatía, perdón, por una parte activan a las plaquetas y por otra parte sobre las NETs se pueden enchamblar las moléculas que forman a las convertazas para amplificar aún más al complemento y a su vez, o de forma indirecta, promover la coagulopatía. Siguiente, por favor. Al final, tenemos un modelo como el que tenemos en la imagencita, donde la cáscara del complemento genera daño endotelial y este daño endotelial promueve mayor coagulopatía y, a su vez, el sistema del complemento, a través de las moléculas que libera, también favorece esta coagulopatía. Entonces, esto es lo que empezamos a ver en pacientes, y no en todos, lo cual nos deja, perdón, en pacientes que desarrollan síntomas severos, y no en todos. Y esto es muy interesante porque nos empieza a hacer pensar en que tal vez hay factores genéticos asociados que en situaciones normales no son evidentes, pero al tener una presión como el SARS-CoV-2, se hacen más evidentes. Siguiente, por favor. Finalmente, a partir de esto, se han establecido los siguientes esquemas terapéuticos con base en el complemento. El primero es el uso de anticuerpos monoclonales para inhibir al eje C5A y a su receptor. El otro es el uso del ecolizumab, anticuerpo monoclonal anti-C5. El otro es AMI-101, que es un inhibidor de C3. El otro es el uso del inhibidor de C1. Y por último, a los inhibidores de la MASP. Siguiente, por favor. Ya para terminar, concluimos con los siguientes puntos. Las citocinas preinflamatorias tienen efectos sistémicos. La interleucina 6 tiene una participación importante en la patogenia. La evidencia sugiere que al bloquear la ría de señalización mejora la condición clínica de los pacientes. Y algo muy importante es que desconocemos el efecto a largo plazo sobre la respuesta inflamatoria en COVID-19. Y eso lo empezamos a ver porque tenemos una serie de secuelas que van directamente con la inflamación. No sabemos si el virus genera cambios epigenéticos, pero las personas que se recuperan del COVID-19 aún tienen complicaciones por la respuesta inflamatoria, tales como cuadros psiquiátricos o cuadros de fatiga crónica. Ambos son causados por desórdenes inmunológicos. Y esta parte lamentablemente no está siendo estudiada porque una vez que los pacientes dejan el hospital, no hay quienes de seguimiento. Por último, no debemos limitarnos a creer que las citocinas son las únicas responsables. Y de esta forma también quisiera aclarar que el manejo de inmunomoduladores, ya sean glucocorticoides o sean inhibidores de citocinas, hay que hacerlo con cuidado porque luego empezamos a ver efectos no esperados, pero esto se debe principalmente a las redundancias que hay en el sistema. Justamente esa es una parte en la que se tiene que trabajar, en establecer los tiempos para tratar de comprender en qué momento es mejor emplearlos. Siguiente, por favor. Por último, el sistema de complemento tiene un papel activo en la fisiopatología del COVID-19. La evidencia sugiere que es determinante para el desarrollo de complicaciones y el sistema de complemento está ligado a los fenómenos trombóticos observados al COVID-19. El bloqueo del complemento podría ser una alternativa complementaria para los casos graves de infección por SARS-CoV-2. El problema que tenemos es que es muy caro. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, quisiera agradecer al doctor Jesús Marvin Rivera, que es nuestro coordinador de enseñanza en inmunología en el departamento de bioquímica, por la invitación y la oportunidad que me ha tenido invitado para poder estar con ustedes. Para mí es un verdadero honor formar parte de las actividades de la facultad. Y otro agradecimiento especial a mi jefe, el doctor Lenín Pavón Romero, que es con quien he intercambiado mucha información de la que ha sido expuesta el día de hoy. Espero que les haya sido de agrado y estamos para cualquier este, para cualquier pregunta. No sé si haya tiempo. Ah, Fabiola García González nos pregunta, aparte de la respuesta inmunológica, ¿la severidad también depende de la carga viral? Sí. Aquí entra un dicho muy famoso de las abuelitas, dependiendo del sapo es la pedrada. Si la carga viral es muy intensa, la respuesta también suele ser intensa. Y aquí nos empezamos a meter en otras situaciones, como factores genéticos asociados al paciente. Si es un paciente que de por sí va a generar una respuesta muy agresiva, se va a ver reflejada. El otro punto es las enfermedades preexistentes. Si ese paciente ya tiene un daño preexistente porque es diabético, hipertenso, porque tiene enfermedad renal crónica, pues no podemos esperar lo mejor para él. Ah, y la pregunta sobre si podemos ocupar vitaminas C y D para reforzar nuestras defensas. Fíjense que aquí es muy paradójico porque reforzar al sistema inmunológico no siempre es la mejor opción cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Como pudieron ver a lo largo de la plática, los pacientes que tienen a desarrollar complicaciones son aquellos que por cuestiones genéticas o por cuestiones ambientales se desbordan hacia una respuesta proinflamatoria. Entonces, el saber si un paciente va a evolucionar hacia eso, pues no lo podemos saber con exactitud. De hecho, ahorita ya hay varios estudios que empiezan a investigarse la posible asociación con algún componente genético, pero podrían ocuparse sobre todo la vitamina C como antioxidante, sobre todo yendo de este punto donde hablamos del daño endotelial preexistente. Ah, los estudios. Ah, los estudios se hicieron en Asia, no recuerdo los países. Si se refiere a los estudios de los ratoncitos, se hicieron en Asia. Uno es del 2015, que es el de MERSCOV, y se hicieron en ratones transgénicos, y el de SARSCOV se hizo en 2018. Y ese se hizo en Arabia, en, perdón, en Emiratos Árabes Unidos. Ahorita pongo las referencias en el comentario. Lo que se podría esperar, a Analia Moreira nos pregunta si tengo el factor de la población muy bajo, ¿qué problema puedo tener con el COVID-19? Pues, el desarrollo de complicaciones trombóticas depende mucho de factores que van más ligados al sistema inmunológico, específicamente con el sistema del complemento. Entonces, para poder evaluar un posible daño a partir del problema que se refiere, tendríamos que remontarnos a ver si el que lo origina que es el sistema del complemento, te genera problemas. Para eso se tienen que hacer estudios de genética, y apenas están empezando a salir los primeros reportes donde se empiezan a visualizar cuáles son los problemas genéticos asociados. Ana Laura Zúñiga nos pregunta, ¿existe alguna evidencia de lo que nos sucede, de lo que sucede con pacientes con esclerosis sistémica y que toman inmunosupresores con el COVID-19? Lamentablemente no he leído nada sobre eso. Blanca Hauber nos pregunta, ¿cuál es la función de los antiinflamatorios no estoy ayudados desde los primeros síntomas? Pues básicamente nos ayudan a controlar toda la parte sintomatológica, el dolor, y pueden influir un poco en la disminución de la producción de estos, de estos, de los productos de la COX, de estos eicosanoides. Y esta parte es muy interesante, porque cuando un paciente va a evolucionar de un cuadro normal a un cuadro severo, empezamos a ver la redundancia del sistema, y aquí la inflamación se torna más dependiente de citocinas, por lo tanto este tipo de medicamentos ya no nos serían tan útiles. Ya los mecanismos que nos generan inflamación pasan a otro orden. Radon Colley nos pregunta, ¿no se hace? ¿Fue la misma farmacéutica Roche? Ah, sí, 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 sí. Este, sí, qué bueno que retomas esta parte. Esta parte de que el tocilizumab, este, no, no funciona, sí fue un comunicado de Roche, gracias, esa parte no la aclaré, y genera muchas dudas. Y esto es más por lo que he platicado con algunos colegas sobre el aspecto del manejo, porque en sí la repercusión se empezó a ver mucho a nivel de los seguros. Esto ya no tiene tantos tintos médicos, entonces realmente no sabemos por qué es lo que, qué es lo que está pasando ahí. Y también habrá que evaluar, porque, como les mencionaba, el uso de los inmunomoduladores, más allá de emplearlos, se tiene que estudiar precisamente cuáles son las ventanas terapéuticas que debemos de tener. Ricardo Páramo nos pregunta, ¿a partir de cuándo es el contagio, las pruebas de anticuerpos son positivas? Dependiendo qué anticuerpo veamos, si buscamos IgM, las podemos encontrar 5 días después del contagio, y si vamos a buscar IgG específicas después de los 10 días, 10, 14 días después, que es más o menos lo que tarda la respuesta inmunológica en generar estas moléculas. Ah, me comentan que ya no tenemos más tiempo para preguntas. Conforme pueda, se las iré, este, respondiendo a los comentarios y no se preocupen, ahí, ahí les respondo las dudas. Y bueno, es todo por el día de hoy, espero que les haya agradado la plática, y ahorita les resuelvo las dudas que quedaron pendientes. Muchas gracias por acompañarnos, soy José Luis Maldonado García, y que tengan todos una excelente tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.